Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Bienvenidos hermanos y hermanas a la meditación de hoy lunes 14 de junio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de hoy nos encontramos con la famosa Ley del Talión, que significa tal cual. Tal es la falta, esta es la pena. Que se expresa en el Evangelio en la famosa frase, ojo por ojo, diente por diente. En realidad, es la ley que está a la base de nuestra justicia moderna. ¿Cuántos de nosotros no aplicamos también la Ley del Talión? Pero aquel que vive en el esplendor del Reino de Dios, aquel que ha dejado que Dios esté en su corazón, descubre una dimensión totalmente diversa y opuesta a la Ley del Talión. Esta persona que lleva a Dios en su corazón, es llamado a romper esa espiral de odio, de violencia, de venganza, que propone hoy el mundo. Y esta persona es capaz de oponer y oponerse al mal con la bondad de su corazón. ¿Qué justicia estamos nosotros aplicando? ¿Cuál ley está presente en nuestro corazón? ¿Estamos aceptando la llamada de Dios a oponernos a todo aquello que el mundo hoy nos presenta? Que la bendición de Dios les acompañe en este día. Suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campanita. ¡Suscríbete a nuestro canal!